Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, tiene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, tiene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti y para mí Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor Tiene con alegría Señor pues donde el Espíritu Santo esté con ustedes nuevamente estamos aquí en torno al altar para darle gloria a nuestro Dios que nos ha reunido para seguir fortaleciéndonos en la fe en la esperanza, en el amor y seguir experimentando el amor que el Señor nos trae que nos da a cada uno de nosotros y hoy invitamos a cada uno de ustedes a que en esa confianza que nos debe animar en la Divina Misericordia hagamos un momento de silencio en nuestro interior preparándonos a esta celebración pidiendo perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor que Dios Todopoderoso, rico en amor y en misericordia perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor, Señor, ten piedad Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Señor y Dios Todopoderoso y Eterno salvación perpetua de los que creen en ti escucha nuestra oración por tus siervos enfermos para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia a fin de que recuperada la salud puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pueden sentar del libro del Génesis del libro del Génesis En aquellos días dijo el Señor Abraham deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré y te bendeciré engrandeceré engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abraham partió como se lo había ordenado el Señor y con él partió también Lot tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Harán Abraham llevó consigo a Sarai su esposa y a Lot su sobrino con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán y salieron en dirección a Canán llegaron a Canán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Morel por entonces habitaban allí los cananeos el Señor se le apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia le voy a dar esta tierra entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido de allí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de ahí al oriente también allí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre luego se fue a trasladando por etapas hacia el sur Palabra de Dios Palabra de Dios en el Señor está nuestra esperanza en el Señor está nuestra esperanza feliz la nación cuyo Dios es el Señor dichoso el pueblo que escogió por su nubio desde el cielo el Señor eternamente mira a los hombres en el Señor en el Señor está nuestra esperanza cuida el Señor de aquellos que no temen y en su bondad confía nos salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida en el Señor está nuestra esperanza en el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo muestra de voluntad nosotros nosotros puesto que en ti Señor hemos confiado en el Señor está nuestra esperanza en el Señor está nuestra esperanza busca primero el reino de Dios y su justicia divina y por añadidura lo demás se queda aleluya 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 según en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no juzguen y no serán juzgados porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán porque mira la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo con qué cara le dices a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo hipócrita sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo a la obra del señor por la palabra de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados muy estimado padre hernardo queridos amigos hermanos voy a compartir brevemente una palabra en torno a este evangelio que acabamos de escuchar y desde luego la palabra en su conjunto que siempre nos da una gran enseñanza la principal enseñanza que hoy el señor nos ofrece es esa vida de caridad de respeto por los demás que debemos siempre tener especialmente en lo que se refiere a ser muy cuidadosos de la vida y de la vida de los demás especialmente en la caridad fraterna no podemos nunca ser jueces de los demás porque nosotros estamos llenos de grandes miserias y debilidad por ese versículo que primero encabeza el evangelio es primero sacarte la vida que llevas en tu ojo y luego podrás ver mejor para sacar la paja que lleva el ojo de tu hermano es esa caridad tan exquisita que nos debería ocupar el santo padre el papa francisco hace poco y él hasta lo comenta que con frecuencia vuelve a retomar el tema él se refiere a las a la vida parroquial a la vida de los grupos apostólicos en las iglesias y dice que las iglesias los grupos deben estar siempre animados por la caridad fraterna y que cuidemos ese terrorismo dice él de la crítica terrorismo verbal que destruye las comunidades el estar siempre opinando de los demás y con mucha frecuencia equivocándonos en los juicios que podemos emitir de las personas olvidándonos de aquello que el mismo evangelio dice el hombre el hombre ve las apariencias pero Dios mira el corazón nosotros podemos ver las apariencias podemos ver lo externo podemos ver lo que el hermano hace pero no podemos ver su corazón la intención con lo cual aquel hermano realiza sus acciones y por eso es por lo que con frecuencia nos equivocamos y ya estamos incurriendo en en falta de caridad para con los demás el señor nos invita a la caridad fraterna a vivir en esa vida de entrega de amor de pensar siempre bien de los demás de suspender los juicios de las personas y de los acontecimientos en la vida de las personas para que si podamos mantener la unidad y la paz el señor nos invita a vivir en la unidad en otra parte del evangelio dice en la oración sacerdotal capítulo 17 de san juan dice que dice en aquella oración nuestro señor que todos sean uno como tú y yo padre somos uno para que el mundo crea y la mejor forma de conservar la unidad y el amor y la fraternidad es evitar todo aquello que pueda ser juicios temerarios críticas murmuraciones y decía el santo padre Francisco chismes y todo lo demás esto destruye y acaba con los grupos con las comunidades con cuando se falla en la caridad en estos días muchos de ustedes han participado en este encuentro en este retiro y hemos hablado y se ha proclamado la palabra de Dios y muchos la inmensa mayoría y todavía hoy ustedes han venido y siguen aquí con la intención de que el señor nos siga sanando nos siga liberando el señor nos vaya liberando de todo aquello que nos ata que nos encadena de todo lo que entorpece nuestra vida de entrega de amor a Dios pero hoy vamos a pedir al señor que nos sale y lo libere de todo lo que nos estorba para la convivencia con nuestros hermanos especialmente que nos dé la gracia el valor y la fuerza para sabernos perdonar y nunca para criticar para murmurar ni para enjuiciar ni para enjuiciar a nadie puesto que todos estamos llenos de grandes debilidades y no podemos nosotros condenar a nadie porque solamente Dios es el único que al cual le corresponde el juzgar y el y el dar la sentencia de la vida de cada uno yo quiero invitarles pues hermanos a que aprovechemos esta eucaristía sobre todo para pedir el don del amor el don de la caridad el don de la fraternidad que así cada familia cada comunidad vaya reflejando en su en su actual la unidad y la paz y especialmente la gloria de Dios que resplandece en el respeto en la ayuda en el apoyo que nosotros podemos darnos para ir creciendo en el amor y en la caridad que Dios al cual Dios nos invita el Padre nos comparte el pensamiento gracias Padre Jesús fuerte el aplauso al Señor por la vida del Padre Jesús pues mis hermanos después de esta reflexión que podría decir voy a centrarme un poco en la primera lectura que es tomada del libro del Génesis ustedes saben que el Génesis es un libro que tiene 50 capítulos y se divide en dos grandes partes la primera parte del capítulo 1 al capítulo 11 toda la parte de la creación del capítulo 12 al 50 el Génesis nos habla a nosotros de una familia extrañamente el Génesis no habla de un pueblo habla de una familia la familia de un hombre llamado Abraham pero resulta que cuando Dios llama a este hombre en Génesis capítulo 12 como lo vimos este hombre no se llama Abraham este hombre se llama Abraham y Abraham traduce anciano venerable entonces una cosa es como nosotros nos vemos una cosa es como usted se está viendo en este momento como usted llegó a esta Eucaristía y otra cosa es como Dios usted lo ve él se veía como un anciano un anciano venerable 75 años para la sociedad tal vez no servía para nada porque su esposa era estéril porque no tenía hijos no tenía quien le diera descendencia sin embargo Dios lo llama y Dios le cambia el nombre Dios le dice Abraham y Abraham significa padre de multitudes tal vez usted vino a este lugar y usted se encuentra enfermo enferma oprimido pasando por problemas por dificultades y tal vez usted se ve una miseria pero Dios tiene otra visión de usted para usted Dios no usted no es enfermedad usted no es posesión usted no es ataque usted no es problema para usted Dios o Dios para usted escúcheme muy bien hijo e hija de Dios y hoy Dios lo va a sanar lo va a liberar y lo va a levantar como Dios levanta a sus hijos aleluya dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia algo parecido en el Nuevo Testamento pasa en la persona de San Pedro cuando Dios llama a Pedro Pedro no se llama Pedro la palabra Pedro viene de Cefas Cefas significa piedra pero cuando Dios lo llamó se llamaba Simón y Simón significa caña quebradiza que aquel que se apoya en ella esta caña este palo se rompe y le traspasa la mano sin embargo el Señor ve a este hombre y le dice Pedro es decir piedra porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia no se como te encuentras hoy mi hermano y mi hermana solamente yo se que Dios tiene una visión diferente para ti y la visión que Dios tiene diferente para ti el Señor ya se la prometió al Padre Abraham a nuestro Padre Abraham primero que todo dice que Dios llama a Abraham y le da una orden Dios le dice a Abraham vete digan conmigo vete repítalo vete vete de donde escúcheme muy bien vete de tu tierra de la casa de tus padres que quiere decir eso que para que Dios nos bendiga nosotros debemos muchas veces dejar las seguridades humanas donde tenemos puesta nuestra fe tal vez la fe está puesta en el trabajo tal vez la fe está puesta en la economía tal vez la fe está puesta en un amuleto en un fetiche en un talismán tal vez la fe está puesta en otra persona en donde está puesta la fe sin embargo el Señor nos dice abandona eso abandona eso vete de la tierra de tus padres a una tierra que yo te mostraré y para que Dios quiere que nosotros le entreguemos la teología dice que hay un doble movimiento un movimiento negativo y un movimiento positivo cual es el movimiento negativo que Dios nos quita primero y cual es el movimiento positivo para darnos algo le dijo San Pedro a los israelitas si ustedes se arrepienten y abandonan el pecado recibirán el Espíritu Santo muchas veces queremos que Dios nos bendiga pero estamos tan llenos de tanta cosa que no queremos soltarlas para que el Señor nos dé el Señor dijo en Ezequiel 36 26 quitaré el corazón de piedra pero pondré un corazón de carne y derramaré mi espíritu sobre ustedes y tendrán vida el Señor le dice a Abraham vete de la tierra de la casa de tus padres deja tus seguridades humanas a una tierra que yo te mostraré vea que es tremendo esto Dios no le dijo a Abraham que se la iba a dar Dios le dijo a Abraham que se la iba a mostrar sin embargo este hombre con esa promesa escucha la palabra de Dios cree en esta palabra de Dios y obra según la palabra de Dios eso es lo que se llama fe fe es escuchar la palabra y dar una respuesta a esa palabra de hecho la fe bíblica dice en Hebreos 11 1 que la fe es seguridad de tener lo que se espera pero certeza de lo que no se ve pero la fe teológica es la siguiente dice la teología Dios se revela y que es la fe es la respuesta del hombre a esta revelación de Dios a esta manifestación de Dios Dios se le revela a Abraham y Abraham le da una respuesta positiva a esa palabra de Dios y la respuesta que usted le va a dar a Dios ¿cuál es? ¿va usted a obrar según la palabra de Dios? ¿va a dejar usted esas seguridades humanas? ¿va a dejar usted aquello que le roba la gloria a Dios? llámele pecado llámele como quiera va a obrar usted y va a salir apoyado en la palabra de Dios o sencillamente ¿cómo va usted a seguir viviendo? Abraham lo hace pero antes de irse Dios le da algo tremendo y lo que Dios le da a Abraham son siete bendiciones diferentes sabiendo que el número siete es el número perfecto dentro de la sagrada escritura y si usted y yo hoy le obedecemos a la palabra de Dios podemos gozar de estas bendiciones porque como dicen aún en el Nuevo Testamento Galatas 3.8 nosotros somos hijos de nuestro padre que es el padre Abraham y yo quiero que ustedes conmigo cuenten estas bendiciones dice el Señor les voy a volver a leer Yahvé dijo Abraham vete de tu tierra de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré digan de ti haré una nación grande uno digan uno la primera bendición se la voy a repetir de ti haré una nación grande no yo digo la bendición y usted cuenta a ver de ti haré una nación grande uno te bendeciré dos engrandeceré tu nombre tres serás una bendición cuatro bendeciré a quienes te bendigan cinco maldeciré a los que te maldigan tres y por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra siete bendiciones que Dios le promete a este hombre a Abraham que se hacen realidad en la vida de Abraham un hombre que para muchos era un anciano setenta y cinco años que tal vez en la época del padre Abraham cuando Dios estaba con alguna persona le daba mucha descendencia cuando Dios no estaba con alguna persona eran estériles sus esposas era prácticamente una maldición sin embargo Dios le promete a este hombre y estas bendiciones se cumplen de ti haré una nación grande vean que tremendo esto un hombre de setenta y cinco años con una esposa estéril y Dios le dice de ti haré una nación grande es decir hoy el Señor no importa cual sea tu realidad te está prometiendo que tu realidad será diferente si estas enfermo Dios te esta diciendo te daré salud si estas oprimido Dios te esta diciendo te daré libertad si estas pasando por problemas económicos el Señor te esta prometiendo que te va a prosperar al mil por uno porque esa es la visión que Dios tiene para nosotros amén dale un fuerte aplauso al Señor Dios le promete a Abraham te bendeciré engrandeceres nombre sé tu una bendición y no solamente para esta persona sino para los que viven alrededor de él para los que viven alrededor de él Dios no solamente te quiere bendecir a ti sino que Dios quiere bendecir tu familia tus amigos la gente que comparte contigo y porque dice eso padre porque dice Dios Abraham bendeciré a los que te bendigan digan conmigo bendición bendición repítalo bendición bendición que es la bendición la palabra bendición viene de dos raíces latinas bendecir es decir bien hablar bien o expresarse bien de algo o de alguien para yo bendecir a alguien no necesariamente necesito decirle bendito seas para yo bendecir a alguien necesito hablar bien de esta persona necesito hablar bien de esta situación o hablar bien de este acontecimiento bendecir decir bien hablar bien pero dice el Señor bendeciré a los que te bendigan que bonito esto pero escúcheme muy bien la otra cara de la moneda maldeciré maldeciré a los que te maldigan y escúcheme lo que les voy a decir si la palabra bendecir es hablar bien o expresarme bien la palabra maldecir es exactamente lo mismo hablar mal o expresarme mal de algo o de alguien para yo maldecir a alguien no necesariamente necesito decirle maldito sea solamente con hablar mal o expresarme mal de esta persona ya estoy maldiciendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11 versículo 2 en adelante dice que el Señor iba caminando y sintió hambre y al fondo vio una higuera acercándose cayó en la cuenta que la higuera no tenía no tenía fruto no tenía higos y dice el Señor a la higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti dice el Evangelio de San Marcos que al otro día la higuera se secó dice el Evangelio de San Mateo y San Lucas que inmediatamente hizo facto la higuera se secó sin embargo el Evangelio de San Marcos dice que cuando el Señor pasó al otro día encontraron la higuera seca hasta la raíz y le dice San Pedro al Señor Señor mira la higuera que tú mal dijiste que tú qué mal dijiste el Señor le dijo maldita higuera de ninguna manera el Señor se expresó de una manera negativa que nunca jamás nadie coma fruto de ti sin embargo nos da una escuela en la enseñanza de que cuando nos hablamos mal de algo de alguien podemos estar maldiciéndolo y esta maldición puede secar este acontecimiento muchas veces hemos maldecido la economía cuando nos expresamos mal de la economía o del empleo que tenemos muchas veces hemos maldecido hasta nuestra misma comida cuando expresamos mal de los alimentos que tenemos o a veces maldecimos los hijos cuando como papá o como mamá nos expresamos mal de nuestros hijos o de nuestras hijas a veces digo yo con el respeto del padre muchos matrimonios dentro de la iglesia católica están maldecidos y quien los maldijo la suegra la suegra y porque los maldice la suegra porque cuando conoce a la nuera o conoce al vierno le dice al hijo nunca vas a ser feliz con esa y ya está maldiciendo el hogar de su hijo antes de que inicie eso se llama una maldición se están lanzando palabras de maldición y entonces por esa razón algunos dicen que la palabra nuera significa es que no era padre es que no era padre es que mi hijo va a ser infeliz con ella o mi hija con él está maldiciendo usted el hogar de su familia dice la la biblia en eclesiástico capítulo 2 versículo 9 la bendición de un padre construye la casa de sus hijos pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos que tremendo es esto entonces que es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es bendecir hablar bien expresarme bien para que esta bendición que Dios le prometa a Abraham se haga realidad en mi vida y en la vida de mi familia aleluya dale un fuerte aplauso al señor por su amor y su misericordia ahora Abraham es un hombre de Dios que tremendo es aquello que se cree en hablar mal de un hombre de Dios a criticarlo a hablar mal a pesarse mal a hacer la guerra a un hombre de Dios pobrecitos ahora los hombres de Dios hacen algo de ninguna manera si es un hombre de Dios nunca va ni a comentar ni a buscar venganza ni a guardar rencores pero se cumple esta promesa que aquellos que maldigan a una persona que sea de Dios esta maldición va a recaer sobre ellos aquellos que van donde los grupos tratando de dañar a un hombre de Dios a un bautizado en la iglesia católica a un hijo o a una hija de Dios pobrecitos son aquellos que van donde los brujos para hacerle mal a otro si una persona de Dios ese maleficio esa brujería nunca le va a llegar al contrario esa brujería ya fue desatada ese mal ya fue desatado y se le va a devolver a la persona quien lo envió aquellas personas que buscan el mal para otros ellos mismos están haciendo el mal porque el demonio escúcheme muy bien nunca hace nada gratis y sin embargo termina la condición postrera peor que la primera de aquellas personas nunca se les ocurra a ustedes decir hacerle buquería a alguien ni hacerles ritos de ninguna clase al contrario pase lo que pase y suceda lo que suceda ustedes siempre bendigan a estas personas el Señor lo enseña en la Biblia San Lucas 6.27 bendigan a los que los maldicen dice el Señor Jesucristo bendigan a los que los maldicen y entonces uniendo esto que les estoy diciendo con el Evangelio podemos decirlo de la siguiente manera el Señor nos está hablando a nosotros de que no tenemos que ser hipócritas hipócritas dice el Señor no vean la paca en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo muchas veces criticamos a los demás vemos los defectos en los demás sin ver que primero que tiene defectos soy yo mismo algunos dicen que cuando señalamos a otro de esta manera con un dedo ciertamente estoy señalando a mi hermano con tres dedos me estoy señalando a mi pero con el último dedo estoy señalando a Dios cuando usted juzga verdaderamente usted lo que está haciendo es siendo un hipócrita ¿y qué significa la palabra hipócrita? la terminación ta dentro del castellano es la negación absoluta de algo la terminación ma es la afirmación una palabra con el mismo término con la misma terminación escúcheme muy bien sea un prefijo escúcheme muy bien idioma ¿qué es el idioma? es la lengua oficial de un pueblo idiota ¿quién es el idiota? el que niega su identidad hipócrita ¿quién es el hipócrita? el que niega sus sentimientos que por dentro siente una cosa pero que por fuera demuestra algo diferente entonces el hipócrita es aquel que por dentro está haciéndole la guerra tal vez a alguien pero por fuera le dice hola ¿cómo estás? ¿cómo te extraño? qué lindo eres qué hermoso eres esa naricita de mi nocheta ¿cierto? este es el hipócrita el que por dentro siente una cosa pero por fuera demuestra otra escúcheme muy bien ¿y cuál es la diferencia entre el hipócrita y el cristiano? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es externa no interna puede que el cristiano también sienta porque somos seres humanos y muchas veces nos resentimos y somos limitados y a veces sentimos diferentes cosas pero por dentro pueda que sean iguales la diferencia es externa el hipócrita es aquel que por delante sonríe pero por detrás clava el puñal a través de una palabra o a través de un acto el cristiano es aquel que delante sonríe pero por detrás lo único que hace es orar es orar para que el señor le dé el don de la sanación y de la conversión a esta persona que le hace la vida imposible amén dale un fuerte aplauso al señor por su amor y su misericordia bendamos a bendecir Dios le dice a Abraham por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra esa bendición también eso es nosotros y de hecho el padre Jesús es exorcista a mi me encanta el ministerio pero no lo soy cuando usted va dando un brujo o una bruja que nunca lo he ido para la gloria del señor pero podemos decir ese discernimiento con que trabaja el brujo o con que trabaja la bruja con el sentimiento negativo que lleva la persona si usted va con odio con resentimiento con deseo de venganza con ese sentimiento es el que trabaja el brujo o la bruja y que hace un brujo o una bruja un brujo o una bruja lo que hace es maldecir a aquella persona lo maldice a través del nombre a través de la fecha de nacimiento de frentas de vestir a través de muñecos lo maldice de diferentes maneras y lo que busca es que esa maldición se materialice en esta persona y que busca un exorcista yo sé que el padre Jesús viene de una escuela muy fuerte de exorcistas pero yo he leído algo sobre el tema cuando un exorcista va a ejercer un exorcismo sobre la persona el término que utiliza es te voy a bendecir te voy a dar una bendición porque la oración es una bendición usted vino hoy a que oráramos por sanación por liberación y nosotros que vamos a hacer como ministros de Dios bendecirlos padre sanalos padre libéralos padre bendícelos padre manifiesta tu gloria son palabras de bendición son palabras positivas dadas a Dios para que Dios en su misericordia mueva su mano y ustedes de aquí salgan sanos y salgan libres bendecidos protegidos y en victoria para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo aleluya entonces mis hermanos y mis hermanas le damosle al Señor Jesucristo que esta bendición que Dios le prometió a nuestro Padre Abraham se materialice sea y se haga hoy vida en nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a cantar para presentar las ofrendas de pan y vino ahí en el altar presentamos todas nuestras necesidades todas nuestras peticiones y súplicas entre tus manos esta divina Señor entre tus manos concomo existir hay que morir para vivir Entre tus manos Yo confío en mis seis Para ofrendar tienen que pasar enfrente Para hacer sufretorio Pasen hermanos y dejen su ofrenda económica en el nombre de Jesús Si el grado de privado no muere Si no muere Solo creerá Pero si muere En la abundancia habrá Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Solo creerá